Correr. Run. C. O. R. 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 E. R. R. Correr! C. O. R. 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 doz, 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 doz. Rocky cree que vió un perro correr en dos patas. Rocky thinks he saw a dog run on two feet. Crecer. Grow. C-R-R-E-E C-R-R-R-E Crecer! C-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Con ese tónico especial, el pelo puede crecer muy rápido. Con ese tónico especial, el pelo puede crecer muy rápido. Cumpleaños, birthday. C, U, M, P, L, E, A, Ñ, O, S. Cumpleaños. Cumpleaños. Cumpleaños, birthday. Ser, ser, ser. Ser, muy, 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 muy. Una fiesta sorpresa de cumpleaños puede ser muy divertida. A surprise birthday party can be very fun. Después, after. D, S, S, P, 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 P. U, E, S, 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 S ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!